¿Te gustaría decorar tus propias toallitas? Pues quédate en este video y aprende a tejer esta hermosa puntilla. Hola yo soy Katy, bienvenidos a Katitas Crochet. Hoy vamos a aprender a hacer esta hermosa puntilla que es súper fácil y miren que linda que queda. Y bueno yo escogí estos colores ya que como pueden ver la decoré con unas fresas, pero ustedes pueden decorarla y tejerla en el color que más quieran. Estas fresas las hicimos en el video anterior que voy a estar dejando en la parte de arriba para que veas el tutorial si aún no lo has visto. Si eres nuevo por aquí vas a encontrar tutoriales de crochet y también de costura. Si quieres que te lleguen notificaciones de YouTube avisándote cada vez que yo suba un nuevo video, pues suscríbete y activa la campanita. También deja en los comentarios de qué país nos estás viendo, cuál ha sido tu tutorial favorito y qué te gustaría ver en los próximos videos. Ok, yo utilicé hilo de color rojo de la marca Pinguin, este algodón 100% mercerizado y su numeración es 314. También utilicé hilo color verde caña de la marca Eulalie y lo puedes encontrar con el nombre cítrico. Una toallita de 33 centímetros por 33 centímetros. Voy a utilizar dos agujas, una es de 1.25 y la otra es de 1.50. La de 1.25 la voy a usar para la base y la otra la voy a usar para el tejido de arriba. Y tijeras. Ok, vamos a comenzar haciendo la base que va a ser un conjunto de cadenas y puntos bajos alargados. En cada esquina de la toallita vamos a montar 3 puntos bajos alargados. Que ahorita más tarde se los explico cómo van a ser. Luego de estos 3 puntos alargados sigue un punto, ¿verdad? Entonces vamos a empezar por ese punto, no por las esquinas sino por uno de los lados. Comenzaremos haciendo un nudo deslizado, pero vamos a alargar cosa de que el anillito sea largo. Y luego vamos a introducir la aguja por donde les dije, sacamos. Miren que el nudo casi me queda en la parte de arriba. Entonces vamos a hacer una cadena para fijar el hilo. Y luego vamos a seguir con dos cadenas abrazando la hebra de hilo que dejamos al inicio. Vamos a colocar la aguja de esta forma hacia abajo, sacamos y luego halamos y cerramos. Repetimos nuevamente dos cadenas, colocamos la aguja hacia abajo, introducimos, sacamos hilo, halamos y cerramos. Y esto lo vamos a ir repitiendo en cada lado de nuestra toallita. Ok, algo que deben tener en cuenta es que para la base van a utilizar la aguja de 1.25. Lo otro es que en cada lado deben tejer un total de números pares. Por ejemplo, yo voy a tejer 26 puntos, lo cual es un número par. Si les llega a pasar de que tienen un número impar al final, esto les va a afectar en el detalle que vamos a realizar más tarde. Así que procuren tener un número par. Bueno, ya aquí terminé este lado, miren. En total tengo 26 puntos en este lado. Ahora vamos a realizar la esquina. Y esta misma que les voy a enseñar la van a hacer en las otras esquinas. Aquí como ven ya hice mi punto bajo alargado hacia abajo. Voy a continuar con dos cadenas y voy a introducir mi aguja aquí. Que lograrán ver que va a ser un poco difícil ya que aquí la tela está doblada y se me hace un poco complicado sacar la aguja. Pero no imposible. También lo que pueden hacer es introducir toda la aguja y luego se va a hacer un agujero más grande. Y por allí van a poder sacar mejor el hilo. Ya que hice un punto, voy a realizar dos cadenas. Introduzco por allí mismo la aguja y saco para realizar otro punto. Continúo con dos cadenas y vuelvo a introducir mi aguja por el mismo agujero. Saco y cierro. Y de esta forma me van a quedar tres puntos en un solo punto. Esto mismo que estamos haciendo aquí en esta esquina la vamos a hacer en las otras esquinas. Y luego de aquí vamos a hacer números pares de puntos. En mi caso me salieron 26 de este lado. Entonces del otro lado también me van a salir 26. El primer lado fue el más difícil ya que con este lado puedo ayudarme para que me salga la misma cantidad de puntos en el otro lado. Bueno ya yo terminé mis cuatro lados y mis cuatro esquinas. Recuerden que deben tener un número total par. En mi caso 26. Ok, miren aquí yo no cerré esta vuelta para que puedan ver como yo la cierro. Es súper sencilla. Nada más tienen que hacer dos cadenas. Ah, y algo importante. Estoy usando ya la aguja 1.5 para hacer estas dos cadenas. Y luego cierro esta vuelta con un punto deslizado. Se preguntarán por qué estoy usando una aguja más grande. Pues ya voy a empezar a realizar la parte de arriba y se me hace un poco más fácil trabajar con una aguja un poquito más grande. Entonces miren ya que hice mi punto deslizado voy a subir tres cadenas. Luego vamos a tomar lazada. Introducimos en este espacio de aquí. Sacamos. Cerramos los dos primeros anillos y cerramos todo. Esto es un punto alto. Luego vamos a repetir esto dos veces más. O sea que al final vamos a tener tres puntos altos. Y estas cadenas de aquí actúan como un punto alto. Lo que vamos a llamar grupo. Seguimos con dos cadenas. Nos soltamos este espacio de aquí y continuamos en el siguiente con otro grupo. Luego vamos a hacer dos cadenas y nos vamos a saltar el siguiente espacio y trabajamos en el que sigue. Esto lo vamos a repetir hasta llegar hasta aquí. Ya que acá nos va a quedar este espacio vacío y en las esquinas vamos a hacer otro detalle. Ok miren ya casi terminó este lado. Miren que me quedó este espacio libre. Entonces en estos dos puntos de acá arriba que son de las esquinas vamos a hacer lo mismo. Vamos a realizar cuatro puntos altos de un lado y cuatro puntos altos del otro lado. O sea dos grupos. Solo que aquí no nos vamos a saltar ningún espacio sino que van a ir dos grupos seguidos. Esto mismo que estamos haciendo aquí en esta esquina la vamos a hacer en las otras esquinas. Luego de terminar los dos grupos vamos a continuar con dos cadenas. Nos saltamos el espacio que sigue y empezamos a realizar el grupo en el siguiente espacio. Ok miren ya aquí terminé la segunda vuelta con mis dos grupos seguidos porque estaba en una esquina. Voy a subir dos cadenas y voy a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en la tercera cadena que hice aquí. Ahora voy a subir tres cadenas y en este espacio de aquí voy a realizar tres puntos altos. Luego voy a seguir con una cadena y en ese mismo espacio voy a continuar con tres puntos altos. Esto que acabamos de hacer lo llamamos abanicos. Ahora vamos a ir al siguiente espacio y vamos a hacer lo mismo. Esto lo vamos a repetir en cada espacio de los lados ya que en las esquinas vamos a hacer algo un poco diferente. Ya he terminado este primer lado y ahora vamos a hacer la esquina. Vamos a tomar lazada y vamos a saltarnos este punto y vamos a comenzar aquí un punto alto. Luego seguimos con otro punto alto en el punto que sigue y en el medio entre los dos grupos vamos a realizar un abanico igual que lo que hemos estado haciendo en los espacios anteriores. Ya realizado esto vamos a tejer dos puntos altos de este lado también. Ok lista la esquina la primera esquina ahora vamos a seguir haciendo abanicos en cada espacio y cuando lleguemos a las esquinas vamos a repetir esto que acabamos de hacer. Como pueden ver ya yo llegué al final de la vuelta número 3 y bueno aquí cierro mi punto alto y miren que aquí hice tres, una cadena y dos puntos altos. ¿Por qué dos? Porque estas tres cadenas de aquí actúan como un punto alto. Así que lo que voy a hacer es en la número 3 voy a realizar un punto deslizado de esta forma. Este anillo lo voy a pasar para la parte de atrás. Realizo una cadena, corto mi hilo y halo. Ok este hilo luego lo voy a esconder. Ahora vamos a empezar la vuelta número 4. Esta vuelta va a ser con otro color así que por eso lo corté. Ok miren ya yo aquí tengo mi hilo de color rojo que es con el que voy a hacer esta última vuelta. Hice un nudo deslizado, voy a introducir mi aguja por aquí y por acá y este anillo lo voy a pasar por este espacio de aquí. Voy a subir tres cadenas y luego realizo dos puntos altos. Ok como esta ya es la última vuelta quiero hacerle un detalle decorativo y para esto voy a hacer dos cadenas al aire. Para formar un picot. Ahora voy a pasar mi aguja por estas dos hebras de aquí y voy a realizar un punto deslizado y ya está listo nuestro primer picot. Ahora voy a continuar con tres puntos altos en el mismo espacio. Miren que estas tres cadenas de aquí actúan como un punto alto por lo que vamos a repetir lo mismo y vamos a hacer tres puntos altos en ese mismo espacio. Esto es lo que vamos a hacer en esta última vuelta vamos a realizar abanicos como la vuelta anterior solo que la vuelta anterior lo dividimos con una cadena pues en esta vuelta la vamos a dividir con un picot. Bueno miren ya casi llego a la esquina o bueno prácticamente ya estoy en la esquina. Antes de llegar al centro voy a realizar uno dos tres y cuatro puntos altos ok voy a empezar después de este voy a empezar aquí haré un punto alto y voy a continuar hasta tener cuatro. Ahí van dos tres y cuatro entonces cuando ya tenemos los cuatro hacemos lo mismo de aquí que son tres puntos altos en la decoración y tres puntos altos. Y ahora voy a hacer cuatro puntos altos en los espacios que tengo aquí o sea uno dos tres y cuatro. Listo ya terminé mi decoración de la esquina ahora vamos a continuar haciendo abanicos en cada cadena de la vuelta anterior como hicimos el primer lado. Y luego al llegar a la esquina vamos a hacer lo mismo de aquí cuatro puntos altos un abanico separado por un picot y luego cuatro puntos altos. Ok ya yo he realizado todos los lados y ahora lo que voy a hacer es unir esta parte con el inicio y para ello voy a hacer un punto deslizado en la tercera cadena que hice al inicio. Este anillo lo voy a pasar para la parte de atrás con mucho cuidado de que no se quede ninguna hebra en la parte de adelante. Realizo una cadena corto el hilo y luego lo escondo ya sea con una aguja lanera o una aguja más pequeña que la que estoy usando. Y bueno por aquí les muestro el resultado final ya les he pegado las fresitas que hicimos en el video anterior que recuerden que va a estar por acá abajo. Y bueno hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado un montón espero que hayan disfrutado este tutorial muchas gracias por acompañarme no te olvides de regalarme un like y si no estás suscrito suscríbete para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos recuerda que si ya hiciste una de mis creaciones puedes etiquetarme en instagram y así todo la vamos a poder ver. Me encuentras como catitas crochet en instagram en facebook en twitter y ahora también en tiktok nos vemos en el siguiente video